Nuevo León tiene una policía preparada, tiene una Universidad de Ciencias de la Seguridad, pero el delincuente está migrando cada día a mejorar también su condición de delincuente y está siendo preparado mucho mejor que nuestra policía. Tienen más recursos, tienen más opciones, el delincuente no tiene un uniforme, el policía sí. Entonces tenemos nosotros que adaptarnos y para eso necesitamos de las organizaciones. Si no, entonces estamos altos.